cómo están amigos de youtube este vídeo es para para enseñarles cómo ganar gemas en uno de mis vídeos explica cuál es la opción de parche para ganar gemas si ustedes se fijan yo tengo 17 dados y lo voy a hacer con referencia a estos dados si ustedes se fijan aquí está la opción de ganar si ustedes sacan cualquier combinación ganan 5 si sacan dos dados con el mismo número ganan 20 si sacan números secuenciales ganan 40 el mismo número tres veces ganan 80 dados y si sacan los 13 ganan mil dados qué pasa que en actualizaciones anteriores al de parches ellos daban más gemas ellos daban por la primera combinación 10 por la segunda daban 20 por la tercera daban daban más y por la de por la quinta te daban por la cuarta perdón te daban 100 entonces yo lo que le voy a traer es una nueva forma de instalarlo el parche de usar la que ya la actualización a la cual daban más gemas para eso ustedes se van a la descripción del vídeo en la cual le voy a dejar el enlace de descarga que lo va a llevar que lo va a llevar a esta página después que lo lleva a esta página ustedes pulsan el botón de descargar y cuando lo descarguen irán a su carpeta de descarga y le va a quedar un archivo como esto qué pasa que para ustedes instalarlo tiene que darle permiso porque es una aplicación apk y al tener ese archivo entonces van a tener el parche con una actualización más antigua que le voy a mostrar cómo se ve cuando cómo se ve cuando ustedes lo hacen con aquella actualización primero voy a hacer tres combinaciones en el parche moderno y después haré tres combinación en el parche antiguo para que ustedes vean la diferencia recuerden activarse suscribirse a mi canal y miren los vídeos que tengo que tengo muchos vídeos sobre parche algunos muchachos han comentado pero es voy a hacer la estrategia voy a hacer tres combinaciones diferentes si todos se fijan me dan me dieron 20 gemas pero en la otra en la otra actualización me van a armar ahí tengo 5 gemas voy a entrar en el siguiente en el otro patching para que puedan ver la diferencia muy bien después de abrir la aplicación que se instalaron con su respectivo permiso le quedará con una interfaz parecida a esta vamos vamos a tirar lo dado aquí para que la diferencia como ustedes lo pueden ver son diferentes diferentes de esta gran mayoría de gemas anteriormente eran 5 y si lo hicieron y les recomiendo comentarles en otro dispositivo porque porque si ustedes se fijan las autorizaciones te ayudan a traer más 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 te ayudan a hacer algunas actividades y entre otras pero pueden utilizar esta justamente para las gemas que tengan feliz resto del día gracias